Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos convertir un equipo con Ubuntu Server 2004 conectado a dos redes de área local en un router. De esta manera, además de poder acceder a las dos redes, será capaz también de reenviar el tráfico entre clientes de distintas redes. Está claro que estos clientes deberán tenerlo configurado al mismo como puerta de enlace por defecto. Como hemos visto, nuestro escenario tiene tres máquinas virtuales. Un Ubuntu 2004 Server que tiene dos tarjetas de red conectadas cada una a una red distinta. Además, tenemos dos clientes, cada uno de ellos, en una de las dos redes. Nosotros en este caso hemos optado por un Ubuntu y un Ubuntu Mate, pero podríamos haber elegido cualquier otro sistema operativo. Como veis, Ubuntu 2004 está conectado a la red interna A, igual que el primero de los interfaces de Ubuntu Server, mientras que Ubuntu Mate está conectado a la red interna B, igual que el segundo de los interfaces del servidor. Vamos a ver la configuración del servidor. Nos validamos. Vemos que directamente ya nos está mostrando las direcciones IP, aunque podemos verlas con el comando IP address. tenemos la dirección 192.168.10.1 barra 24 en uno de los interfaces y en el otro la dirección 192.168.101.1 barra 24. Si consultamos la configuración IP de los otros dos equipos, vemos que K-Ubuntu tiene la dirección IP 192.168.100.200 con la puerta de enlace predeterminada 192.168.101, es decir, el servidor, mientras que Ubuntu MATE tiene la siguiente configuración de red. La dirección IP 192.168.101.200 y su ruta predeterminada o puerta de enlace por defecto sería la 192.168.101.1. Vamos a comprobar ahora que nuestro servidor no tiene activado el reenvío IP. Para ello vamos a utilizar el comando sysctl con la opción menos a. Esto nos da una salida con muchísimos parámetros, así que vamos mejor a utilizar el grep sobre su salida. Podemos buscar, por ejemplo, IP forward espacio, de manera que vemos en esta línea de aquí que no tiene activo el reenvío IP. Esto quiere decir que desde los clientes solo se puede acceder a equipos de su propia red, aunque tengan configurada la puerta de enlace por defecto. Vamos a comprobarlo. Si abrimos la consola en el equipo de Kaubuntu y hacemos un pin a 192.168.101, que es la dirección IP de la tarjeta de red del servidor de la misma red de este cliente, vemos que sí que se le contesta. Mientras que si queremos acceder a la IP del mate, sería 192.168.101.200, vemos que no obtiene resultado positivo. Lo mismo pasaría si nos vamos a Ubuntu MATE y accedemos al terminal. Sí que somos capaces de hacer un pin a nuestro servidor, 192.168.101.1, pero no somos capaces de ponernos en contacto con el cliente que está en la otra red, en este caso 100.200. Vamos ahora a activar el reenvío IP en el servidor para que sea capaz de encaminar los paquetes entre las dos redes. Para ello vamos a modificar un parámetro en el fichero barra etc. sysctl.conf. Con permisos de superusuario vamos a modificar este archivo barra etc. sysctl.conf. Introducimos la contraseña del administrador y buscamos esta directiva de aquí. Nos dice que descomentemos esta línea para permitir el reenvío IP4. Simplemente borramos la almohadilla del principio, guardamos los cambios. Aunque hayamos guardado los cambios, esta configuración no se aplicaría hasta que reiniciemos el servidor, pero normalmente esto no es buena idea, así que vamos a forzar que se aplique la nueva configuración. Para ello, con permisos de superusuario, vamos a reiniciar el servicio PROC.PS. System.ctl, reload o restart el servicio PROC.PS. Directamente al haberlo activado, el cliente Kaobuntu ya tiene respuesta del MATE y el cliente MATE ya tiene respuesta de Kaobuntu. No obstante, vamos a comprobar que los parámetros del kernel ya recogen este cambio. Rescatamos el comando sysctl-a. Como veis ahora, ya se ve activo el reenvío IP de la versión 4. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. Gracias. Gracias. Gracias.